Pues mis aspiraciones son seguir preparándome, seguir estudiando y quizás más adelante podré postular a una universidad nacional. ¿Qué te gustaría estudiar? Ingeniería civil. ¿Por qué ingeniería civil, Arna? No sé, me gustan los números, tengo un poco de apego. Y además, mis primos, por parte de mi mamá, son ingenieros. ¿Cómo te vienes preparando? Sabemos que también has estado junto a tu padre durante estos días de campaña. Ah, sí, me estaba preparando, pero empecé a acompañar a mi papá y después ya salí de la academia y de repente reanudaré en los próximos meses que viene. ¿Pero ya en Lima? ¿Van a viajar a Lima? Sí, posiblemente esta semana estaremos viajando a Lima, pero seguramente volveremos, quizás más adelante. ¿Y cuál es el mensaje a la juventud? Que se sigan preparando, que sigan estudiando, que forjen su vida de la mejor manera.